Y los viejos son carritos de baño Del año de lujo, del lujo les voy a dejar el culo No les voy a emitir nada mijo, yo no vengo del quiero Pero las drogas en la packet, en mi deck las mejores Cartas no me iréis, se me echaran gan Estaba viendo el anime, ese es mi Shinigami ¿Abriste el castillo o no? No lo creo, unas gallinas Vengo de todo este frío, de nadie me ve, no me fío de nadie No quieren temer a Freddy Krueger, aquí te dejo la cara como hoy Quieren saber que hay detrás de la máscara No me van a ver la cara, hay que temerlo en lo humano Escucha Reimbrick en la esquina Confía en tus pechorías, no vas a tener de por vida En camino a Shinabi, trago el cuchi cuchi, le digo chichi Me voy volando, todos quieren saber que hay detrás de la máscara El efectivo adictivo pero más la droga El estrés importante, el vapor a presión El aura que me cae gruesa el Susano De sus ojos no miréis Ya que son una trampa, todos quieren saber que hay detrás de ellos Tengo chico ahorita haciendo agua y me equivoco No quieres joder conmigo Ya tú sabes lo que yo lo asesino ¿Ya tú sabes lo que yo le hago o no? La Sicht del� adulto Ya tú sabes lo que yo le hago Es la traducción Esta reflexión Es la recuerda